¿Qué haces bebé? 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 The Mandalorian, serie estrenada el 12 de noviembre del año 2019 y ubicada 5 años después de los acontecimientos que sucedieron en el retorno del Jedi. Cuenta la historia de Mando, un mandaloriano cazarrecompensas que en una misión se encuentra con un personaje muy, muy especial. The Child, o como se lo conoció fuera de la serie, Baby Yoda. Toda una sensación mundial que aún lo sigue siendo, con mucho merchandising a cargo de diferentes marcas. Hoy en el Robot Freak les traemos la versión de Mattel en este adorable review. Muy bien, entonces arrancamos este adorable review de The Child, el Baby Yoda, conocido como Baby Yoda, o el pibe, como le decimos nosotros, de Mattel. Ahí vemos, este es el blister, digamos, como viene, que es una especie de cunita, la que usa en la serie. En la parte de atrás tenemos algunas inscripciones, una foto adorable de Baby Yoda. A mí me gusta decirle Baby Yoda, así que le voy a decir Baby Yoda, por más que no es Yoda ni bebé. Uh, le acabo de tirar un spoiler terrible de la serie. Pero bueno, si no la vieron, vamos a sacarlo entonces de este blister y vamos a mostrárselos. Muy bien, vamos a verlo, ya lo tenemos fuera del blister y básicamente es un peluche, porque no tiene articulaciones, no tiene nada, pero tiene una cara tan bien lograda, tan linda, tan adorable. Fíjense que tiene los cachetitos rosados, que no recuerdo si lo tenía en la serie así, de rosado. Puede ser que sí, acá me están diciendo que sí, pero yo no lo recuerdo. Pero miren los ojos. Bueno, acá se reflejan las luces, pero los ojos tienen un brillo espectacular. Miren la cabeza, las arruguitas que tiene. Debería tener quizás unas arrugas un poco más. Vamos a bajar un poquitito el brillo para que se vean las arruguitas, ahí está. Debería quizás tener unas arrugas un poco más, no ser tener una cara tan baby face, digamos. Pero está bastante, bastante bien lograda. Las arruguitas de acá de las orejas, están muy, muy lindas. Y tiene una cara, un gesto perfecto, capturado muy bien. La cara del personaje que casi siempre tiene la serie, ¿no? Esa cara como de... O no sabemos si se está riendo, o si está triste, o se está disfrutando. Es genial. La parte de atrás. Tenemos ahí las orejitas, es genial. Tenemos acá la capuchita. Es todo de tela. La ropa que trae. No tiene articulaciones, las manos caben. Las manos están muy bien logradas. Acá tiene el efecto como cuando hace el poder de la fuerza. Que quizás debería tener, ¿no? Debería tener un alambre por dentro para que queden fijas las manos. Pero bueno. Es básicamente un peluche. Fíjense las manos. Ahí está. Uy, miren el poder que está haciendo. Quieto, quieto. Es genial. Ahí está. Vamos a acercar un poquito. Hacer foco. Ahí está. Miren las manitos. Son muy lindas. Son adorables esos deditos gordos. Tienen muy, muy buen detalle de las uñas. Ahí está. Muy bien logradas. La otra mano es una mano un poquito más tranquila. Que igualmente se la puede poner haciendo algún poder de la fuerza. Si alguno quiere. Muy, muy bien logrado. Algo que tiene que realmente no lo podríamos creer cuando lo sacamos de la caja. Es que no tiene nada abajo de la ropa. O sea, es básicamente un almohadón. No tiene nada. Fíjense. O sea, Mattel. Podrías haber puesto dos patitas más de plástico. Dejate de joder. Pero bueno. Igualmente. Ya tenemos la etiqueta de originalidad. Igualmente es adorable. Es adorable. Es muy lindo para tenerlo. Y hacer montones de cosas. Y sacar fotos. Y hacer videitos. Realmente es muy, muy lindo. La ropa tiene muy buena calidad. Muy gruesa. El especie de cuerito que tiene. Y los ojos. Siempre es... Ahí está. Ahí se ven bien los ojos. Miren lo que son. Los bien logrados que están los ojos. Parecen de cristal. Si bien es plástico. Es muy, muy bien logrado. Realmente es adorable. De verdad. Este baby Yoda. O the child. Como les quieran decir. Mide desde... Desde su base. Que no tiene pies. Otra vez vamos a decirlo. Hasta la punta de la oreja. Unos casi 30 centímetros. 29 centímetros. Se puede decir que casi es en el tamaño real. Casi es un uno en uno. No podemos decir que es malo. Ni nada. Es algo realmente genial. Es totalmente adorable. Es para tenerlo en la repisa. Para tenerlo en la cama. Para dormir con él. Es muy lindo. Nos encanta. ¿Qué podemos decir a favor de esta figura? Y prácticamente todo. El tamaño. Que es casi uno en uno. La definición perfecta de la cara. Si bien le faltan algunos pelitos. Y algunos detalles. En la cara. La expresión. Los ojos. Las manitos. La tela. La calidad de en sí. De toda la figura. De todo el muñeco. Excepcional. Es muy muy adorable. En contra. Lo que podemos decir. De la figura. O muñeco. O peluche. Es que. Mattel. No le pusiste pies. Por favor. Hasta acá entonces. El review de The Child. O Baby Yoda. Y una vez más. Vamos a decirlo. Un review muy adorable. Esperamos que les haya gustado. El video. Si es así. Dejen su me gusta. Suscríbanse al canal. Activen las notificaciones. Y síganos en Instagram. Que tenemos. Muchas noticias. Vídeos exclusivos. Y sorteos. Chau. Mi bebé. Mi bebé. Yo lo quiero mucho a mi bebé. Mi bebé de Jolly Bell. Jolly Bell. Jajaja.